Las mejores formas de negociar. Nunca te olvides que todos somos muy buenos negociando y tenemos que practicar e implementar. Pero hay pequeñas tácticas, hay pequeños secretos que te van a dar una ventaja y esa es la que quiero que veas acá. Hay cuatro de estos videos en este canal, que hay más de mil videos, pero cuatro de estos. Escucha bien esto, toma nota porque no te vas a arrepentir. Fíjate, el primero, organizar una reunión de estrategia, siempre, en toda negociación, aunque sea vos solo, aunque sea vos solo, hablando con vos solo, una reunión de estrategia, qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero lograr. Bajá la hoja de preparación, está acá el link, bájala, está acá, es gratis, pero estudiar. Así siempre, y si podés, si tenés en tu empresa, invita a gente, queremos negociar esto, queremos esto, lo otro, escuchá otra, nunca, en todas las negociaciones que he tenido. En todas estas reuniones que hacemos, nunca ha salido una reunión que, digamos, he perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque uno aprende de cómo otra gente ve esos distintos puntos de vista y me dan una ventaja a la hora de negociar. Yo quiero que tengas esa ventaja, tenés que buscar. El ganar, ganar, responsabilidad tuya, no responsabilidad del otro. Tenés que ganar, ganar, porque vos lograste eso. Busca esas concesiones, busca lo que te mereces, peleá por eso, no dejes que el otro, porque no te lo van a dar si no sabes pedirlo. Y para eso está la reunión estratégica. El segundo punto que te quiero dar, y presta atención, suscríbete al canal, poneme, ¿cuál es el punto que más te guste? Ponelo acá, escuchá esto, la recompensa. Vos viste que la gente recompensa a, no es cierto, la gente que da mejores respuestas. Todo el mundo recompensa, recompensamos el CEO, todo el mundo recompensa a esa gente que habló muy bien. Yo quiero, lo aprendí de un profesor de la Universidad de Harvard, aprendí que la respuesta no es lo importante en una negociación. Lo que más tenemos que valorar y ver es los argumentos. Valorar a tu gente, a tu equipo, en base a los argumentos que llevan a la negociación, cómo llevan adelante el argumento, cómo hacen que lo que se está discutiendo valga más y nos dé más valor. ¿Por qué? Porque los líderes miren argumentos, no miren respuestas. Ellos tienen miles de respuestas, ¿o no? Entonces, no es matemática esto. La negociación no es matemática. No es 2 más 2 es 4. 2 más 2 puede ser 7, ¿o no? Hay sinergia, hay otras cosas, hay otros intereses, hay esto y otro. Hay costos de oportunidad, hay mil otros elementos en una negociación. Por eso, recompensar a la gente en base a los argumentos, cómo plantear el argumento, cómo se prepararon para la negociación, qué preguntas tienen, no la respuesta. No nos olvidemos de eso. Yo creo que ese es el punto. Si de todo el video esto tomaste nota, empecé a pensar, empecé a trabajar, valió la pena que veas este video. Pero te voy a mostrar, el punto número 5 es sobre mediación. Vas a ver, es espectacular. Seguime, seguime. Vamos al próximo. ¿Qué sucede cuando no hay acuerdo? ¿Cómo lo ve el otro? ¿Cómo lo ve mi contraparte cuando hay un acuerdo? ¿Vos te preparas qué le va a pasar al otro si no logra el acuerdo con vos? Bueno, en mi libro, Nunca temas en negociar, pongo el paso número 6, donde ¿qué pasa cuando no hay arreglo? Es justamente miedos, es miedos, temas. Uno tiene que aprender a trabajar con los miedos del otro. Lo peor es cuando yo no sé lo que va a pasar con el otro si no logra el acuerdo conmigo. Pero cuando yo sé, es una alternativa que ellos tienen. Y si yo sé que la alternativa no es buena, o que la alternativa no es buena, pero yo tengo formas de influenciar esa alternativa, anda y hacelo. Lo que sucede es grande, es una gran ventaja que yo voy a tener al momento de negociar. Saber que el otro no tiene un mejor acuerdo, no tiene una mejor alternativa. Yo soy la mejor alternativa y voy a trabajar en eso. Y voy a trabajar ¿para qué? Para elevar eso, para que no sea buena, sino sea la mejor. Ahí es donde yo quiero que vos estés. Porque muchas veces elevamos esas pequeñas cosas y nos hace, nos posiciona mucho mejor en la mesa. No te olvides, todo se soluciona. Y el momento de la verdad es la mesa. El momento de la verdad es cuando se hace el acuerdo, el deal. Y eso es así y es así. Y va a seguir siendo así. Porque ahí se hace. Porque se llegó a una maduración de ambas partes. Entonces, pensá en ellos. Pensá qué pasa si ellos no logran el acuerdo. Cuáles son las alternativas. Qué es lo que tienen. Hablando de alternativas, acá en este canal tenés seis videos BATNA. B-A-T-N-A. BATNA. Seis videos sobre alternativas. BATNA. Tienes seis videos sobre eso. Entonces yo te explico todo esto. No solo la alternativa tuya, sino cómo entender, cómo estudiar, cómo trabajar esa alternativa. No me quiero ir ahora para darte estas otras dos. La última es la mejor. Así que presta atención. La quinta te va a encantar. La dejé para el último. ¿Por qué? Porque valoro que lo estés viendo el video. Que lo compartas con gente que está a tu lado. Que hay gente que quiere ayudarte. Porque eso es la mejor forma de creerse. El cuarto punto es sobre... Viste que muchas veces no negociamos el proceso. Muchas veces vamos y empezamos a negociar. Bueno, ¿cuánto me vas a dar? Empezamos a negociar la sustancia. Es uno de los grandes errores en negociaciones difíciles. Te explico por qué. Porque cuando vos estás en una negociación y la persona entra en ese que va y que viene y después te dicen, bueno, ahora tomé toda la información, déjame que vaya y lo veas con mi jefe y él te va a responder. Pues si, ¿cómo? Te acabo de conceder. Me negociaste esto, me negociaste esto, lo otro. Y ahora me decís que tenés que ir a discutirlo con alguien más. Entonces vos sabés que van a venir y el jefe va a venir y va a decir, oh, yo soy el jefe, yo quiero más, más, más. Ah, y yo no tengo más que... Entonces, cuando te sucede eso es porque no negociaste el proceso. Vos decís, che, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Quién es? ¿No nos ponemos de acuerdo? ¿Ustedes cómo es el sistema de decisión de ustedes? ¿Hay una otra persona que va a influir? ¿Cómo sería el tema de la operación? ¿Cómo serían los términos? Hay un... ¿Cómo ustedes normalmente trabajan? Hay detalles de acuerdo que uno puede empezar a hablar. Y eso, ¿uno lo habla para qué? Para cubrirse de eso. Para cubrirse de otra reunión donde nos vienen y nos desespera. Porque decimos, yo tengo más nada para dar. Entonces, si te pasa, si te pasa eso, lo que tienes que decir inmediatamente es decirle, bueno, pero quiero que quede claro que cualquier cambio que tu jefe haga a este acuerdo, activa un cambio en nosotros. ¿Tú a qué te refieres? Claro, que cualquier cambio que quiera, el contrato se anula y nosotros vamos a decidir y vamos a reformular eso con él. Entonces, les da la posibilidad de que por lo menos vaya y le diga al jefe, mira, pedí lo que quieras, pero me lo dijeron bien claro y me lo repitieron tres veces que si cambias algo, ellos también van a cambiar. Entonces, es una buena forma de decir, fíjate, porque ese jueguito de que anda, volve, anda, volve, ya lo conocemos. Entonces, sin decirlo. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Vos viste la importancia que tiene estudiar estas? Estos pequeños detalles. ¿Cómo mejorar nuestra negociación en base a estas pequeñas cosas? Si tienes más videos sobre estos tips, estrategias, tácticas, tienes de todo acá en nuestro canal, suscríbete si querés ser líder, si querés ser una persona más que un promedio, si querés ser alguien que comanda, alguien que dirige, ¿no? Te recomiendo que te suscribas. El quinto, y el quinto lo dejo para el último, porque este es fuertísimo. Tenemos que normalizar el proceso de negociación. Te hablaba de proceso, ¿no? Y tenemos que normalizar. Fíjate una cosa. ¿Viste cuando estás en una mediación? Donde el mediador dice, bueno, gente, si ustedes creen que ustedes se odian, ¿no? Hoy, el día número uno, si ustedes creen que ustedes se odian, durante esta semana, cuando estemos en el proceso de mediación, van a sentir y se van a ver que a lo mejor mañana y pasado se van a odiar un poquito más, y más, y más, y más. Y a lo mejor para el día miércoles van a odiarse, que no van a querer venir a la reunión de mediación. Entonces, eso, yo quiero explicarles que eso es normal, ¿no? Para casos de familia, divorcios, o empresarios, socios que se están dividiendo. Y siempre lo uso, siempre lo uso. ¿Para qué? Para normalizar el proceso, para que la gente se dé cuenta de esa expectativa. Y cuando viene el problema, sepan que es parte del problema. El obstáculo es parte del camino, ¿o no? Es verdad, el obstáculo es parte del camino. Fue mi camino, fue difícil, porque hubo muchos obstáculos. Entonces, si vos normalizas ese proceso, si vos logras que ellos entiendan cómo va a ser tu proceso, ellos van a estar más susceptibles en el primer problema, o no, vos estás mintiendo, vos estás haciendo esto, vos estás haciendo lo otro, no, te recomiendo, en base a proceso, nunca temas negociar. Este libro que lo podés conseguir en Amazon. Yo te explico siete pasos, y tenés mil videos que soportan y que te ayudan, y tenés un curso sorpresa dentro de esto, únicamente para la gente que tiene el libro, que ese curso vale mil dólares, o más, por el acceso a mí que tenés a través de esto. Entonces, ese proceso son siete pasos. Si uno tiene un buen proceso, uno lo propone. Y dice, mira, yo lo primero que quiero hacer es que nosotros podamos comprendernos mutuamente. yo te quiero hacer preguntas, quiero ver esto, quiero ver lo otro. En base a eso, planeemos y hagamos ideas, tiremos propuestas, sin que necesariamente, si yo dije algo, tengo que estar obligado a cumplirlo, como para ir entendiendo. Y después hacemos toda la parte del cierre, donde ahí ya vamos analizando bien cómo podríamos armar un acuerdo. ¿Te parece bien? Te van a decir que sí. 99% de las veces nos han dicho que sí. Nadie tiene un buen proceso como este. Entonces, buscá tener un buen proceso. Es simple. Es simple. Mirá, comprender, planear y cerrar. Comprendamos, planeemos y cerremos, que es lo mejor y lo estudiamos. Y si ellos, quien también tiene el libro, mejor, porque se van a dar cuenta que lo que vos querés es un ganar-ganar honesto. ¿No? Que eso es lo importante. Lo importante es que ambos quieran ese ganar-ganar. Y eso es lo que vos tenés que buscar. Siempre, en toda negociación, la responsabilidad de ganar-ganar es tuya, no del otro. Y si no lográs una negociación ganar-ganar, es porque el otro se mostró irracional. El otro no mostró, no entendió tus intereses o no está entendiendo los intereses que está logrando con tu oferta. Y eso es algo que nos conviene trabajar más. Pero vamos ya mismo a ver otro de estos videos, las mejores formas de negociar que te ayuden a ser un experto a la hora de negociar. Vamos ya mismo a verlo.